Para arriba, Lía, Lía, para arriba, para arriba. Para arriba, Lía, para arriba. Para arriba, Lía, para arriba, para arriba, para arriba. Lía, para arriba, para arriba. Lía, para arriba, para arriba, para arriba. Lía, para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Lía, para arriba, para arriba, para arriba. Lía, para arriba, para arriba, para arriba. Mierda! 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 ¡Gracias!